Díganle a Topo, señores, que a él no le toca un peso de prestación laboral. Tú, bello, yo nunca voy a mandar un límite ni que pago una límite que acabe de que a fulano. Si usted lo hace, usted lo va a olvidar, usted se está dejando controlar de gente. Ajá, no hay mamá Juana, ¿sabe de qué? En crisis Topo no tiene ni mamá Juana. Habla Topo. Eh, tengo el DM y el pasar, la gente de Quequillá, pero yo no me llevo de eso. Ahí en cuando decía yo, enteré y lo vi un chin. Ajá. Y me gustó, yo me curé. Muy duro, Tontón. Pero. Apoyen a Tontón, todo duro, el despegue de hoy, eso fue una cosa. Es acasmo. Aunque muchos de mis seguidores, que es algo normal, no les gustó. Quizás no están expuestos a la temática. Verdad. De la hinchanza, Tontón, apoyen a Tontón. Aunque sea por, por tres semanas, trae a ver el sabor a la vaina. Yo me curé, pero no lo terminé, porque eso dura demasiado. Yo nunca viví de mi tontón, pero yo vivo, vivo, voy a ver de otro. Pero lo vi, porque veo muchos comentarios en mi WhatsApp, porque es un disparate. Y me gusta, para ayudar en mi opinión. Bueno. Me gusta ver las cosas. Y yo soy una persona seria. Pero me gustó. Sí. No es que una vaina, sí es chelcha. Me gustó la chelcha, una vaina, una cuna. Sí, es que es todo bueno. Es que es pobre, una cuna. Es que es peluña con Tontón, 80. Cero envidia, cero egoísmo. Que a él no le toca un peso de prestaciones laborales. Ni un peso. Que la famosa liquidación. Ni un peso. Él abandonó públicamente su empleo. Él renunció públicamente de su empleo, donde yo era su jefe. Su jefe. Pero no le falta un solo día. Él abandonó su empleo. No, no. Él abandonó su empleo públicamente. No, no. 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 Le toca un peso. Al menos de que envíe una carta. Tiene que envíe una carta. No le toca un peso. Mentira. Le píganse. David no ha renunciado. Explíquenselo. A él no le toca un peso. Del empleo que él abandonó. Miró una muchacha, una señora. Cinco años sin trabajo. Salió con una cartulina muy buscando empleo. Estoy tratando de contactarla para canalizar con amigos empresarios. En que ella es especialista. En que ella trabaja. Para conseguir un empleo. Mira cómo este pendejo. Ay, Oreo. Deja un empleo seguro. Donde él lo necesita. Él sabe que sí. Si no lo voy a dar a tanto. Él decía que él no usaba Instagram. Yo no uso redes. Yo no juego con redes, señores. Ni Marzook. Pero no ha usado más las redes que es. El dueño de Instagram. Ni Marzookenberg. Ha usado más las redes que es Instagram. Y hace un post. Dice, ¿cómo él sabe que yo estoy en vivo? Ni Marzook. A todo el mundo le manda una notificación cuando la gente está en vivo. O tú te crees especial. O tú te crees mejor que tú el mundo. Oh, oh, oh. Llorando el día entero ese tipo, señor. Llorando, llorando. Deben un ching de amor. Deben amor. Y todo el que no te haga a favor de él. Dice que es un robot. Oigan eso. Lo está llamando robot a ustedes. Oigan. Ustedes. Mira, la Luini Corporan. Entró ahí. Ustedes. Mi gente. Ustedes. Ustedes. Ahora son robots. Porque no están de acuerdo con su opinión. Yo te leo cómo lo tiene ciego ese tipo. Que cuando nadie opina a favor de él es un robot. Ok. Le cambiaron la configuración. Cuando nadie opina a favor de él es un robot. Dice que los grupos de Telegram están mandando mensajes. Hermano, es que la gente está alta de ustedes. Ya. De su lloradera. Haga su nombre. Hablando mierda. Diciendo vainas para adelante. Que fulano es esto. Lo otro. El que sea medio amigo de él. Tiene que tener cuidado al lado de él. Porque inventa mucha vaina. Yo chingado. Y atención, Wilkimera. Tú eres mío. Muchos Apple Telenero. Muchos Playbill. Apple Music. Mucha vaina. Pero tú sabes de qué bando tú eres. Con quién tú corres, hermano. Ay. Y estás corriendo del lado del camino correcto. Del lado de los perdedores también. Usted es el malo mío. Y te quiero y te adoro. Pues ahí yo tengo miedo de te guiarte. Porque si te te guiarte. Te mando que seas 100 seguidores o 100 que sea guiarte. Usted se está dejando controlar a la gente. Controlar a la gente. Ahora eso es la gente. Sí, líder. Eso no lo estás. Ay. Yo. 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 Abastido. Abastido de dónde. Con agentes de abastido. Un hombre que tiene su nombre. Un hombre que tiene su nombre. Yo. Esa no es la que me confierta. Porque yo no paré. Yo quise parada. En esta semana yo me lo pidiendo y voy a hacer mi fiesta. Tendrán como ver por opa. Porque yo recaso. No estamos tanto. Estamos esperando por aquí. Vamos. Vamos adelante un poco. Ese que hay gente que toca los tres días. Tú lo hallas en todos los pares. Tú lo hallas en todos los pares metidos. Todos los días de semana. Pendiente. Pendiente. Con amor. ¿Me entiendes? Ahora él va por una cosa que ha pasado. Que tú lo dijiste. Que ha pasado muchas veces. No es la primera vez que tú te vas. Eso es lo que pasa. Si yo considero una persona. Mi pregunta es, escúchame, escúchame. Yo me he ido. Cinco o seis veces. ¿Por qué yo vuelvo? Si yo no soy duro. Si yo. ¿Sabes que tú me haces una contraoferta? Eso no tiene sentido, hermano. Si tú me dices que yo me estoy llamando. Y yo vuelvo. Me dio una oportunidad para que yo cambie el flow. Está bien. Por ahí que a mí me es que me va. Ya me están llamando. Ella se le dio a mi oferta de nuevo. ¿Qué? Lo digo en el live ahora que. A que nadie. Que él no ha dado orden de llamarte. Lo digo ahora. Ahora mismo cuando se rompe. Está bien. Dile que sí. Va a subir la nota de voz. Eso se ve feo. Va a subir la nota de voz. Ay, Dios mío. ¿Qué es lo que yo digo? ¿Dónde está el caliente? ¿Qué es lo que tú dices? ¿Qué es lo que tú dices? Entonces, le han propuesto a topar el vuelo. Cuando fuiste el problema de calle. Yo sé que lo represento para probarlo. ¿Qué? ¿Qué es lo que yo digo?